Es una especial bienvenida a todos los que se están sumando y los que ya están en este webinar, que toca un tema muy importante, ya que vamos a hablar de obesidad en el paciente con enfermedad cardiovascular. Y aunque en este momento la palabra pandemia nos suene a otra cosa, tenemos que tener muy presente que para nosotros, los que estamos relacionados con pacientes cardiovasculares y con el paciente del día a día, probablemente la pandemia más difícil y de más larga data y que tenemos también una perspectiva hacia adelante muy importante, sea la de la obesidad. En esta oportunidad, este webinar se encuentra auspiciado por el Laboratorio Novo Nordis, al cual quiero agradecer especialmente, ya que nos ayuda a reunir a tres especialistas de la materia que nos van a hablar de distintos aspectos de este tema. Nuestro primer disertante va a ser el doctor Daniel Piscor, que nos va a hablar del impacto de la obesidad en la enfermedad cardiovascular. Después, el doctor Marcos Baroni, que nos va a hablar de la liraglutida más allá del control de la glicemia. Y por último, la princesa de la noche, que es la doctora Juliana Molchiu, que nos va a hablar de liraglutida en obesidad, el equilibrio justo entre eficacia y seguridad. Nuestro primer disertante es el doctor Daniel Piscor, cuando le pregunté cómo quería que lo presentara, me dijo que quería que lo presentara como un amigo. Para mí Daniel es un amigo muy querido de muchos años, es un referente de la cardiología y de la hipertensión a nivel nacional e internacional. Él vive en nuestra querida Rosario, un lugar muy cercano para nosotros los cordobeses y al que nos gusta mucho visitar. Pero Daniel tiene una hoja de ruta que realmente es muy frondosa, pero creo que lo más rescatable es que él ha sido presidente de la Federación Argentina de Cardiología en el año 2017 y ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial en el bienio 2011-2013. Actualmente se desempeña como socio gerente del Instituto de Cardiología del Sanatorio Británico de Rosario. Como dije, Daniel nos va a hablar del impacto de la obesidad en la enfermedad cardiovascular. Bienvenido Daniel y adelante. Buenas tardes Mindy, buenas tardes a los colegas del panel de presentación y a los colegas que están presentes en esta reunión por webinar. Para mí es un gran gusto poder participar, así que agradezco la oportunidad que me brinda la Federación Argentina de Cardiología. Yo voy a hablar de un tema muy importante, por lo menos para mi punto de vista, que es el impacto de la obesidad en la enfermedad cardiovascular. Voy a darme un segundito para quitar, perdón, la imagen, así me resulta más cómodo para ver en mi pantalla. Bueno, la ingesta excesiva de los precursores de los ácidos grasos, como pueden ser los lípidos, los hidratos de carbono, generan dos tipos de respuesta en el tejido adiposo. Por un lado, el reclutamiento de precursores de células mesenquimatosas, en lo que se llama obesidad hiperplásica, y por el otro lado, la acumulación de lípidos en los tejidos de ácidos grasos, en los tejidos grasos, precisamente, lo que se denomina obesidad hipertrófica. La obesidad hipertrófica tiene una carga genética y se asocia a la insulino resistencia. Este incremento de los depósitos lipídicos se asocia a reducción del sustrato del receptor de la insulina. La insulina es una hormona que actúa a través de un segundo mensajero, que es este sustrato, y es el que genera la traducción de señales a nivel del núcleo celular, con generación de señales, traducción de señales. Esto es muy importante porque se asocia a reducción de la adipogénesis, y por el otro lado, a nivel del músculo cardíaco, una proteína, que es la GLUT4, es la encargada de traslocar la glucosa desde la membrana celular hasta el citoplasma, generando el sustrato para la energía. Por lo tanto, hay reducción en captación de energía a nivel del músculo cardíaco. Y por el otro lado, hay un aumento de la resistencia a la insulina en el tejido adiposo, con inflamación y lipólisis. Y además hay una alteración en la secreción de adipócrines. De modo tal que esto es lo que ocurre en el contexto de una ingesta excesiva de ácidos grasos. Y a su vez esto se asocia con acumulación estópica de estos lípidos, fundamentalmente a nivel del tejido perivascular, a nivel del pericardio, del epicardio y del neocardio. Hay aumento de los depósitos ectópicos de grasa a nivel hepático, hay incremento de la grasa intraabdominal y de la grasa muscular. Todo lo cual lleva a el desarrollo de dilipemia e insulino resistencia. En realidad, la obesidad la debemos considerar como una enfermedad sistémica, porque como dijimos, hay depósito ectópico en prácticamente todos los tejidos. A nivel hepático, esto genera insulino resistencia, y lo que conocemos como hígado graso no alcohólico, que puede llevar a la cirrosis y a una serie de enfermedades que nos vamos a detener en unas pocas diapositivas. Este tejido adiposo es disfuncional, con incremento de la grasa visceral, producción de citofina inflamatoria y disminución de adiponectina, que es una proteína que contrabalancea los efectos, por ejemplo, de la leptina y los efectos metabólicos de esta proteína. A nivel del músculo, en general en el músculo esquelético, hay disminución del aporte energético por disminución mitocondrial, como dijimos, menor aporte de sustrato energético, en este caso a través del oxígeno, la insulino resistencia y la sarcopenia. A nivel vascular, tiene impacto sobre la aterotromosis, disfunción endotelial, formación de placas y, por lo tanto, eventos cardiovasculares, vasculares, de origen vascular. A nivel cardíaco, hay deterioro en el aporte de la energía metabólica, como se dijo, disfunción diastólica y enfermedad de la macrocirculación y también de la microcirculación coronaria. Y, finalmente, a nivel hepático, hay apoptosis de las células beta, menor secreción de insulina y, como consecuencia, el riesgo de desarrollar diabetes tipo de zinc. La obesidad es una enfermedad multisistémica. Puse especial énfasis en el hígado graso no alcohólico, porque en la población adulta a nivel mundial, una de cada cuatro personas tiene hígado graso no alcohólico, y vamos a ver la relevancia que esto tiene. Y si el individuo es obeso o tiene intolerancia grúcida o es diabético tipo 2, el hígado graso no alcohólico está presente en entre el 70 y el 80% de los sujetos. Acá ustedes ven las cuatro etapas de desarrollo del hígado graso no alcohólico y para nosotros, los cardiólogos, básicamente tres consecuencias centrales. Por un lado, la insulina o resistencia y el desarrollo de diabetes tipo 2. Por el otro lado, activación de vías inflamatorias y desarrollo de un estado inflamatorio crónico de bajo grado. Y por el otro lado, alteraciones en el perfil hílico que ya discutiremos. Lo cierto es que en el 40% de los casos, la causa de muerte es cardiovascular en los sujetos portadores de hígado graso no alcohólico. Y paradójicamente, solamente en el 20% de los casos, la causa de muerte se debe a neoplasias no hepáticas y solo en el 10% de los casos a carcinoma hepático, insuficiencia hepática, varices esofágicas, consangrados. O sea, que la causa principal de muerte en el sujeto portador de hígado graso no alcohólico es la cardiovascular. Entonces, ¿cómo afecta el hígado graso no alcohólico a los pacientes que vemos los cardiólogos? Básicamente, disminuyendo el clínico de insulina, aumentando la resistencia a la insulina, incrementando la producción de glucosa y de citofinas inflamatorias, además de alteraciones en un perfil lipídico que ya vamos a avanzar, pero que básicamente se caracteriza por incremento de los triglicéridos, por colesterol HDL bajo, por LDL pequeña y densa y incremento de apoproteína B. Todo esto lleva a la interinsulinemia, a la diabetes tipo 2 y a la aterogénesis. Y por el otro lado, el daño miocárdico directo por, como dijimos, disminución del sustrato energético con menor producción de ATP, lipotoxicidad, higemia y difunción diastólica, es decir, difunción miocárdica. Dos mecanismos por los cuales el hígado graso no alcohólico debería ser de interés para los cardiólogos. Ahora, viendo la segunda encuesta nacional de nutrición y salud publicada en septiembre de 2019, y tratando de ver las causas por las cuales nuestra comunidad tiene ingresos excesivos de ácidos grasos, vemos que alrededor del 70% de la población argentina tiene sobrepeso y obesidad. Y esto está básicamente relacionado con algunas variables como son la educación, el nivel cultural de los sujetos y el nivel de ingresos económicos. Fíjense que la incidencia o la prevalencia o frecuencia de obesidad es significativamente menor cuando los niveles de estudio son mejores y está fuertemente relacionado con los quintilos de ingresos económicos en el hogar. Fíjense, los individuos de ingresos más altos tienen menor frecuencia en la comunidad de obesidad. Y si analizamos, por ejemplo, la frecuencia de ingesta de frutas y verduras por lo menos una vez al día, vemos también que esto tiene muy fuerte relación con el nivel educativo de las personas y con el ingreso económico. Es decir, hay un fuerte impacto social, cultural y económico en los hábitos de vida que a su vez impacta en el riesgo de generar obesidad y los trastornos que comentamos y yo trae aparejados. Estos son datos extraídos de la primera encuesta nacional de nutrición y salud publicado previamente al anterior. Y este dato me interesa muchísimo dividiendo a la población en aquellos que tienen necesidades básicas satisfechas y aquellos que tienen necesidades básicas insatisfechas. Básicamente, fíjense que en los que tienen necesidades básicas satisfechas, la carga de calorías se debe fundamentalmente a un exceso del consumo de alimentos ricos en grasas. Mientras que en aquellos sujetos que tienen necesidades básicas insatisfechas, la carga de calorías excesivas se debe fundamentalmente a la ingesta de carbohidratos. Es decir, esto pone de manifiesto que hay dos condiciones sociales. Por un lado, aquel que tiene mejor ingreso económico, cuya carga excesiva de calorías se debe a la ingesta de grasas. Y por el otro lado, aquellos que tienen bajos niveles económicos, una carga de calorías excesibles debida a hidratos de carbono. Lo que conocemos como calorías muertas o calorías huecas. Es decir, carga calórica excesiva, pero que no genera necesariamente energía para la vida diaria. Y esto es lo que llamamos, un grupo de latinoamericanos que publicamos esto hace algunos años, que es la diclipenia aterogénica. Es decir, en un contexto de nuestros países, de mala nutrición, sedentarismo, condiciones sociales, culturales, económicas, asociadas a la herencia, disparan mecanismos inflamatorios, obesidad, resistencia a la insulina, asociados a la genética. Y esto se manifiesta clínicamente como síndrome metabólico, diabetes mellitus y esta diclipemia aterogénica, que mencionaba previamente, hipertriliceridemia, colesterol HDL bajo, incremento de las partículas pequeñas y densas de LDL, lo que lleva a la enfermedad cardiovascular aterogénica en nuestro país y en nuestro continente en general. Habíamos hablado de depósitos de grasa escópica y esto es lo que ocurre. A nivel del espacio entre el miocardio y el epicardio, se deposita grasa epicárdica. Esta grasa epicárdica está en contacto directo con las arterias coronarias, con la macro circulación y hay también depósito de grasa escópica en el espacio pericárdico. Es decir, entre el pericardio, la pared torácica, que se puede detectar y valorar mediante tomografía multicorte gatillada con el electrocardiograma. Este depósito estópico de grasa epicárdica, al estar en contacto con las arterias coronarias, genera, por un lado, hay un incremento en la producción de adipoginas y de sustancias tóxicas para el músculo cardíaco que pueden traspasar al miocardio a través de la propia circulación coronaria o por contigüedad generando inflamación directa del músculo miocárdico, del músculo cardíaco, es decir, citotoxicidad. Y esto tiene algunas consecuencias. En este estudio, que es un análisis de la tercera cohorte del estudio Framingham, se incluyeron un poquito más de 1700 pacientes y se pudo ver que existe una relación urbilínea no lineal entre los niveles de grasa pericárdica y la progresión de las calcificaciones coronarias medidas con tomografía multicorte a través del escordeara. Sin embargo, esta relación es urbilínea, como ven ustedes, no es lineal y se observa para niveles elevados de grasa pericárdica. Cuando el volumen de grasa pericárdica supera los 108 centímetros cúbicos. En cambio, la relación entre la calcificación coronaria y los terciles de grasa intratorácica sí muestran una relación lineal. De todos modos, cuando estos valores se corrigen por grasa abdominal, por perímetro de cintura o por índice de masa corporal, pierden poder estadístico, lo cual demuestra que en realidad es la presencia de obesidad y la grasa visceral, la grasa ectópica, la que verdaderamente correlaciona con el riesgo de desarrollar ateromatosis coronaria. Y en otro estudio, el estudio MESA, en el cual se incluyeron algo más de 4.200 pacientes en un seguimiento de 12 años, se midió, mediante resonancia magnética, el volumen de grasa pericárdica y mediante tomografía multicorte, la atenuación hepática, y se vio como el volumen de grasa pericárdico tiene una relación estadísticamente significativa con la incidencia de eventos, tanto en mortalidad, enfermedad cardiovascular ateroflerótica, enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. De modo tal que la presencia de un exceso de grasa pericérdica incrementa el riesgo de tener un evento cardiovascular en aproximadamente un 22%. Y esto se vio asociado a un incremento del índice de masa ventricular izquierdo a que este incremento del índice de masa en relación al volumen de fin de diástole de ventricular izquierdo muestra que la hipertrofia que produce la obesidad es de tipo concéntrico y a una caída estadísticamente significativa de la fracción de sección, lo cual explica por qué la obesidad incrementa el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Entonces, para concluir, debemos pensar que la obesidad es una enfermedad inflamatoria sistémica, que los depósitos de grasa ectópico son relevantes para la enfermedad cardiovascular, que el hígado graso no alcohólico es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, que el estilo de vida y los factores de riesgo cardiovascular y la dislipeña aterogénica tienen mucho impacto sobre lo que estamos hablando y que la presencia de un incremento de la grasa fericárdica es un biomarcador de riesgo cardiovascular incrementado imagínalo. Te cedo ahora, Mili, la palabra para que continúe con la presentación. Bueno, Daniel, muchas gracias. Muy clara tu presentación. Les digo que todos aquellos que quieran ir haciendo las preguntas pueden hacerlas en el chat. Vamos a tratar de darles respuesta a todas las más que podamos. También decirles que este curso otorga puntaje para la recertificación por la Federación Argentina de Cardiología y otorga más puntaje a aquellos que contesten las preguntas que van a aparecer al final, para lo cual tienen que entrar a fac.org.ar barra cuestionario. Después le vamos a mostrar el link al final del webinar. Entonces, ahora seguimos con nuestro segundo disertante que es el doctor Marcos Baroni, también un amigo, un coprovinciano. Marcos es miembro del Departamento de Prevención Cardiovascular del Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba. Él es máster en hipertensión arterial, actualmente director del curso de hipertensión del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba que está desarrollándose. Y también es vocal del Comité de Hipertensión de la Federación Argentina de Cardiología y de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial del Distrito Centro. Marcos nos va a hablar de la lira aglutida y cómo esto puede ayudarnos a manejar a nuestros pacientes, no solamente manejando el control de la glucemia, sino también abordando a pacientes con obesidad. Marcos, si estás listo, adelante. Marcos, si te escuchamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mildred, por la presentación. Le quiero saludar a mis colegas que van a presentar, que presentaron, Daniel y Juliana. Muchísimo agradecimiento también a la Federación Argentina de Cardiología por la invitación de sus autoridades de este gobernar y el Laboratorio Novo Nordes. Como lo dijiste, Mildred, vamos a hablar de lira aglutida más allá del control de la glucemia. Un poquito ya hizo capi el doctor Piscor. Y lo que tenemos que hacer es ver qué nos dijo la última encuesta. Vamos a empezar con la última encuesta nacional de los factores de riesgo que compara lo que es el 2018 con los otros años. Fíjense que esta encuesta generalmente compara factores de riesgo cada 4 o 5 años aproximadamente. Y lo que fue característico este último año, el año 2018 de la encuesta, es más o menos lo que habías dicho, Mildred, que generalmente con una verdadera pandemia más en el occidente, es aumentar con respecto a los otros años la obesidad. Es decir, tanto en el exceso de peso como sobrepeso y obesidad. Esto lleva concatenado que otro de los factores de riesgo que incrementó con respecto a los últimos años fue toda la alteración del perfil glucídico, como es la glucemia alterada en ayunas, intolerancia a la glucosa y la diabetes. Los otros factores de riesgo que se evaluaron como hipertensión y dilipemia, no incrementaron, pero tampoco han mejorado. ¿Y por qué me es importante conocer esto? Porque tanto la obesidad como la diabetes y los otros factores de riesgo generan, obviamente, mayores complicaciones cardiovasculares. Entonces, un poco la idea es evaluar estos factores de riesgo. Y muy bien, fue mi anterior presentador donde hablamos de obesidad y todo lo que contalleva al paciente obeso. Cuando nosotros tenemos que tratar en el consultorio de un paciente, no solo tenemos que ver con un solo factor de riesgo, porque la obesidad está íntimamente relacionada con un montón de otros factores de riesgo, como lo vimos en la encuesta. Seguramente muchos de ellos van a ser diabéticos, muchos de ellos van a tener dislipemia, muchos de ellos van a tener inflamación, hipertensión, también sedentarios, estrés, una dieta pobre y ni hablar si agregar si tienen tabaquismo. Por lo tanto, todo esto junto cuando nosotros evaluamos el paciente, genera, obviamente, enfermedad cardio-cerebrovascular. ¿Y por qué es importante estratificar muy bien al paciente obeso o cualquier paciente con múltiples factores de riesgo? Porque esto nos educaron, en este caso, Framigal, donde la asociación de los factores de riesgo es muy importante determinar porque tiene, cuando ellos se asocian, el riesgo aumenta exponencialmente y no de manera duplicadora. Por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos es la hipertensión. Si tenemos un individuo hipertenso moderado a severo, vemos que ese individuo tiene un riesgo de tres veces más a un individuo no normotenso de tener eventos cardiovasculares. Con respecto al colesterol, si tenemos un individuo con una dislipemia importante, tiene cuatro veces más el riesgo de un individuo que tiene un perfil lipídico normal para tener enfermedad de cardio-vascular o cerebro-vascular. Pero cuando relacionamos ambos factores de riesgo, no es que se unen, sino que se exponen. Por lo tanto, un individuo hipertenso y un individuo dislipémico se multiplica el riesgo exponencialmente por nueve para tener un evento de enfermedad cardiovascular. Y ni hablar, si lo asociamos a un tercer factor de riesgo cualquiera que sea, en este caso el tabaquismo, ese riesgo lo multiplicamos por 16. Por lo tanto, si nosotros tratamos una sola entidad y no tratamos la asociación de los factores de riesgo, no estamos tratando al paciente de manera entera y nos podemos equivocar. Vamos a centralizar de hablar de lo que son estos nuevos grupos terapéuticos, que son estos agonistas de los sectores GLP-1, que son justamente unas hormonas de GLP-1 que tienen defecto mimético y queretínico. ¿Qué significa eso cuando empezaron a investigar todo lo que es la homeostasis de la glucosa? Se puede determinar que los GLP-1, justamente liberados por los intestinos a través de la incorporación de alimentos, esos GLP-1 actuaban aumentando la insulina, son liberadores entre un 50% o el 70% de la insulina y de esa manera contrarrestando y mejorando la glucosa plasmática. Entonces dijeron, bueno, no ataquemos de ese lado justamente por estos mecanismos de acción. Hay que reconocer que esos GLP-1 son inhibidos por el DPP-4, por eso un grupo terapéutico son los inhibidores del DPP-4 que muchos de nosotros podemos utilizar y ¿qué logra esos inhibidores del DPP-4? Permiten que existan niveles en sangre fisiológicos de GLP-1. ¿Cuál es la diferencia en los individuos diabéticos? Los individuos diabéticos ya se sabe que tienen menos GLP-1 desde el punto de vista fisiológico pero sirven igual, haciendo que mayor estímulo en sangre, haciendo que aumente más insulina y disminución de la glucosa. Ahora, cuando se creó este grupo terapéutico en este caso la línea aglutida y obviamente hay otros más, hacen que estos agonistas resultores GLP-1 logren no efectos fisiológicos sino farmacológicos en sangre o yo podría decir tranquilamente llamarlos efectos suprafisiológicos de estos GLP-1 a nivel torrente circulatorio. Y esto fue una gran sorpresa y es lo que nos llevó un poco a ver qué rol cumple más allá del control glucémico porque estos niveles farmacológicos o superfisiológicos los vamos a ver uno por uno y genera muchísimos beneficios adicionales que van a sorprendernos en cómo protegen cardiovascularmente el individuo y desde el punto de vista renal también. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esos niveles de GLP-1? Nos dimos cuenta que los receptores de GLP-1 no se encuentran únicamente en el páncreas y en el hígado para actuar y mejorar el control de la glucosa sino que se encuentran destruidos ampliamente en todo nuestro cuerpo en el cerebro en los pulmones en el corazón en el páncreas riñón gastrointestinal neuronas de romboencéfalo por tanto ¿qué significa esto? Que cuando estos GLP-1 se logran en sus efectos farmacológicos generaron muchísimas más acciones de efectos multifactoriales en nuestro organismo en el páncreas van a actuar a nivel de las células beta aumentando su función aumentando la biosíntesis de la insulina las células alfa en la disminución de la secreción de glucagon a nivel hepático actúan disminuyendo la producción de glucosa aumentando la sensibilidad de la insulina hepática pero actúan en muchísimos órganos más por ejemplo en los riñones ya lo veremos aumentando la atroresis teniendo un efecto obviamente beneficioso en la presión arterial en los músculos aumentando la sensibilidad de la insulina en el tejido brazo disminuyendo la liposicidad y a nivel cerebral en el descenso de peso corporal entonces ahora nos vamos a centralizar específicamente que hacen estos GLP-1 en un control más allá de la glucosa voy a presentar solamente un slide porque después se va a presentar mucho mejor qué efectos tiene además del control de la glucosa en el control de peso a nivel cerebral tener esos receptores los GLP-1 producen una disminución del apetito a través de la siguiente manera aumentando la saciedad aumentando la saciación disminuyendo el hambre disminuyendo el consumo de alimentos productivos y disminuyendo el aporte enérgico por lo tanto esto va a significar en el tiempo de tratamiento de esta droga además de un buen control glucémico un descenso de peso corporal también qué efectos tienen estos grupos terapéuticos en la presión arterial existen tres mecanismos que pueden impulsar el efecto de los GLP-1 cuando actúan a nivel de riñón uno de los mecanismos propuestos va a ser la inhibición que tienen sobre la bomba de sodio-hidrógeno que es el mediador principal de la absorción de sodio a nivel de túbulo proximal renal favoreciendo y contribuyendo mayor equilibrio de agua sal y ácido base también actúan a nivel de la inhibición del sistema reñina anquiotensina regulando la presión de filtración glomerular la presión arterial sistémica y el equilibrio de líquidos de sodio y también tiene un efecto sistémico que se evaluó en uno de los trabajos en este caso en ratones donde los GLP-1 se colocó bien dovenos favoreciendo la estimulación de la excreción urinaria todo esto favorece a la neturesis y a la diuresis generando un descenso significativo de la presión arterial en los pacientes que están tratados con este grupo nuevo grupo terapéutico disminuyendo en los diferentes trabajos entre un 4, 8 hasta un 10 milímetros de mercurio depende del trabajo especializado lo que hacemos hipertensión arterial para evaluar bien el efecto sobre la moro inmortalidad es mucho más reproducible para nosotros a través del monitoreo de la presión arterial por tanto hay un trabajo con un grupo de pacientes reducidos pero trabajo al fin donde se evaluó justamente si había un efecto significativo del descenso de la presión arterial en pacientes que estaban tratados con Lila Glutide que eran hipertensos y diabéticos y si se logró eso el mapa fíjense que proporciona mediciones altamente reproducibles y es un producto mucho más frecuente en movilidad y mortalidad y se pudo comprobar a través del monitoreo que a corto plazo el tratamiento con Lila Glutide fue eficaz en disminuir especialmente la presión arterial sistólica tanto en periodo diurno como en otoño otros de los receptores donde se encuentran es a nivel intestinal y aparentemente ahí tendrá un mejor control el control lipídico ¿de qué manera? de esa manera estos receptores aparentemente favorecerían a una disminución en la secreción y en formación de kilomicrones por lo tanto posteriormente también en la disminución de triglicéridos especialmente en los pospandreales y fíjense que si arranca de un inicio también va a favorecer todo el avance posterior de lo que son las IDL BLDL produciendo un descenso también del perfil lipídico cuando evaluamos un individuo en tratamiento con Lila Glutide en el futuro y aumentando también el colesterol HDL como dijimos que esta droga tiene efecto en el descenso de peso y el descenso de peso por sí mismo en el tiempo de tratamiento va a lograr también una disminución del perfil lipídico y una disminución de la presión arterial por lo tanto si nosotros hablamos de estos nuevos agonistas de receptores GLQ1 en este caso de la Lila Glutide vemos que actúa en el control de la glucemia actúa en el control del peso corporal actúa en la presión arterial actúa en la titipemia que son todos mecanismos asociados entre sí que actúan muchísimo en la prevención cuando se los ataca de la arteriosperosis disminuciendo el riesgo cardiovascular pero se pudo comprobar que la reducción de este riesgo cardiovascular en estos trabajos parecería ser independiente de esos efectos sobre esos parámetros metabólicos es decir a pesar de bajar un poco la glucemia el peso corporal y la reducción de la presión arterial todavía no queda claro por qué se logra un mayor descenso en el riesgo cardiovascular en estos individuos y eso fue determinado por múltiples estudios que se trabaja sobre las agonistas del GLP-1 como LIDERS Stein Harmony Rewind Exxed y Pioneer por lo tanto se presume que esto actúa en otros sistemas y siguiendo justamente los diferentes estudios que demuestran esto miren que el hiperlutide hizo múltiples los estudios no nos vamos a centrar en todos redujo significativamente el área de la lesión de la placa órtica como también tiene receptores a nivel del músculo cardíaco y también se evaluó cómo el hiperlutide mejora el tamaño del infarto en pacientes después de un gran con elevación del ST por lo tanto se cree que todo esto también tiene que ver con muchísimos mecanismos que actúan sobre la inflamación es decir no solamente en la glucemia lípidos presión peso e inflamación todo eso actuando en la arteriosclerosis a través de la arteriosclerosis a través de la reducción sistémica esto también fue evaluado a través de estudios del programa LID en donde se pudo evidenciar que el tratamiento con LID aglutide producía en el tiempo de tratamiento una disminución de aquellos adaptantes de espacio aguda como el PAI1 el BNP y la PCR de alta sensibilidad justificando un descenso de la inflamación en el cuerpo expliquemos un poquitito cuál es el mecanismo que unen al GLP-1 con la modulación de la inflamación la secreción de los GLP-1 se participa a nivel intestinal de estas células enteroendróquenas que se estimulan y esa liberación lo que hace es unirse al linfocito e intestinales y desde ya acá actúan produciendo una disminución en la inflamación intestinal esa disminución de la inflamación intestinal es un efecto favorecedor y esos GLP-1 que van a ser posteriormente posteriormente van a pasar al torrente circulatorio y si pasan al torrente circulatorio se van a unir obviamente y posteriormente a todos los otros receptores donde van a actuar los GLP-1 sabemos los que esos GLP-1 que reducen la inflamación esas células como células inmunes periféricas entre signos de pregunta posiblemente es este principal mecanismo que puede reducir esa inflamación produciendo obviamente en la unión de los receptores vasculares cardíacos hepáticos pancráticos del tejido adipósio del riñón en una disminución de la inflamación sintética y todo esto se ve y tenemos muchísimos trabajos para evidenciarlo que todo esto va a actuar disminuyendo obviamente la inflamación mejorando la función endotelial en estos grupos aumentando la estabilización la vasodilatación perdón la estabilización de la placa aumentando el flujo sanguíneo mejorando la agregación plaquetaria y disminuyendo la lesión isquémica cuando tenemos pacientes en consultorio yo siempre les explico que no existen drogas mágicas y que obviamente hay drogas muy buenas y drogas excelentes pero tenemos que trabajar de manera conjunta en un individuo con obesidad muy bien como lo que dijo el de Nespirchor que es algo multifactorial tenemos que trabajar en diversos aspectos con drogas o con evidencias drogas o tratamientos no farmacológicos que tengan evidencias significativas para diminuir el riesgo cardiovascular por lo tanto si hay una gran disipemia no nos olvidemos que sí o sí tiene que estar con estatinas que las estatinas bajan el riesgo cardiovascular lo vimos para lograr un buen control de presión arterial con seguramente tenemos que medicar con correctos antihipertensivos para lograr también después con otros antidiabéticos mejorías en la glucemia ni hablar que muchas veces esta población va íntimamente asociado a enfermedad cardiovascular que han tenido o cerebral por lo tanto para bajar los riesgos sí o sí tenemos que asociarlo a un antiagregante y ni hablar que necesitamos cambios de estilos de vida y por qué comento esto porque este estudio justamente donde surge que resultó reciente grandes sorpresas y decir che baja mucho el riesgo cardiovascular por qué será y es un poco lo que expliqué anteriormente el estudio líder fíjense que los criterios de inclusión fueron todos pacientes diabéticos una edad de 64 años una hemoglobina glicosilada elevada de 8.7 en promedio la mayor parte de ellos eran obesos tenían diabetes de 13 años de evolución más del 80% de los pacientes con los criterios de inclusión tenían enfermedad cardiovascular o cerebral por lo tanto todos eran de altísimo riesgo cardiovascular y miren que lo interesante que todos de ellos ya tenían drogas que bajaban el riesgo todos ellos ya estaban medicados con estatinas con antiagregantes con diuréticos con terapia antipertensiva con otros antitrombóticos y que es lo importante de esto que la incorporación en este caso de herida inutide a pesar de estar con drogas que bajaban el riesgo bajo aún más el riesgo cardiovascular por lo tanto los efectos de los GLP-1 sobre los factores de riesgo conocidos que hacen mejora la glucemia mejora la obesidad mejora la inflamación la hipertensión y la estilipé recordemos al principio que hemos visto cómo se asocian los factores de riesgo y el rol exponencial que tienen cuando se juntan y se asocian ellos en el aumento del riesgo cardiovascular ojalá no sé si será igual pero ojalá que al tratar un poco la obesidad al tratar un poco la hipertensión un poco la inflamación la glucosa la disipemia la hipertensión arterial todo ello ojalá que logre disminuir de la misma manera exponencialmente el riesgo cardiovascular todo esto y estos resúmenes que estamos dando han hecho que se cambie el paradigma en el último tiempo en el tratamiento con antidiabéticos fíjense que van de la glucocentricidad a una reducción de la mortalidad y el riesgo cardiovascular en el 2015 había un enfoque general y no existían preferencias específicas para el tratamiento de los diabéticos tipo 2 ya en el 2018 con esta evidencia científica decían ojo que aquellos pacientes que sean diabéticos tipo 2 de alto riesgo con la enfermedad cardiovascular insuficiencia cardíaca o enfermedad renal tenemos que utilizar drogas especialmente si puede ser de primera línea que bajen el riesgo cardiovascular especialmente los agonistas receptor GLP-1 y también otro grupo que baja el riesgo cardiovascular como los ISGLT-2 y ya en el 2019 y más con los conseguimientos científicos como actúan las drogas se atreveran a decir las guías que aquel paciente diabético con enfermedad cardiovascular ya establecida y de acuerdo al mecanismo de acción sería conveniente si se tiene que elegir aquellas drogas como las agonistas de receptores GLP-1 que bajen el riesgo cardiovascular y aquellos individuos que sean diabéticos y que tengan más relación con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal utilizar drogas que bajen el riesgo cardiovascular como los IST-LG2 y las nuevas directrices que dio justamente la Sociedad de Cardiología Europea el año pasado se centraron en la importancia no de controlar únicamente la glucemia en los pacientes diabéticos sino en reducir el riesgo cardiovascular dando un enfoque centrado mucho más allá que centrarse solamente en la glucemia para concluir que mejor que este estudio que es un poco la evidencia de lo que traté de expresar el esteno 2 tiene un estudio de mortalidad que me gustó mucho porque tiene 21 de seguimiento por tanto fíjense que hay estudios mucho más cortos estos 21 de seguimiento se pudo ver que pasaba con la moro y mortalidad que pasó a caer en grupos de alto riesgo todos diabéticos lo cual un grupo se lo trató con un tratamiento convencional y otro grupo se trató con un tratamiento intensivo fueron más allá de un control glucémico tratando sus lípidos tratando su peso tratando su hipertensión y todas también con medidas no farmacológicas asociadas un individuo diabético por el hecho de ser diabético tiene una expectativa de vida de 6 años menos si el diabético tuvo un infarto o una enfermedad cerebrovascular su expectativa de vida es de 12 años menos cuando se comparó este estudio de centrarse únicamente en la glucosa y centrarse más allá de la glucosa en aquellos pacientes que tuvieron una terapia intensificada lograron una mayor expectativa de vida de 8 años más nada menos por lo tanto voy a terminar al igual que el inicio decir que el iraglutide obviamente vas a mayor de control glucémico porque obviamente también mejora el riesgo global muchas gracias bueno marco realmente muy buena tu presentación excelente nos ha quedado muy claro los conceptos que has vertido y bueno y ahora llega la hora de presentar a la dama como les dije de este panel de speaker que es la doctora Juliana Molziuski ella es médica endocrinóloga es jefa de nutrición en el instituto cardiovascular de buenos aires y es miembro del comité de obesidad de la sociedad argentina de diabetes Juliana nos va a hablar de la liraglutide en obesidad y del equilibrio justo entre eficacia y seguridad así que Juli vos tenés la potestad de terminar con las excelentes conferencias que estamos teniendo bueno muchas gracias buenas noches a todos qué responsabilidad terminar después de dos charlas tan buenas que además hacen una excelente introducción para esta parte donde vamos a hablar sobre eficacia y seguridad con un aspecto un poco más más clínico y más mirando el paciente después de haber entendido la importancia de los factores de riesgo y de la inflamación sobre la presencia de obesidad quiero agradecer también a Novo Nordis por la invitación y a la Federación Argentina de Cardiología estos son conflictos de interés y esta es una fotografía este es un fotógrafo argentino Marcos López y es una fotografía que usa el doctor Cormillot quien fue mi maestro en obesidad muchas veces para explicar la fisiopatología de la obesidad en este caso tomé prestada su idea pero les quería mostrar en este asado del cual tenemos bastante nostalgia de poder juntarnos con mucha gente vamos a ver que en el medio de la escena está el tejido adiposo disfuncional y podemos ver a la izquierda todas las comorbilidades que puede producir la obesidad desde depresión pancreatitis enfermedades oncológicas asociadas a la obesidad apnea de sueño hígado graso diabetes pero del otro lado tenemos todas las patologías cardiovasculares sobre las que la obesidad puede predisponer o precipitar y agravar ustedes saben muy bien que muchas de ellas tienen una altísima relación con la obesidad así que seguramente lo ven en sus pacientes frecuentemente y seguramente ustedes también reciben pacientes probablemente de prevención primaria pero también pacientes que ya han tenido eventos cardiovasculares que tal vez vienen de una historia de obesidad de haber hecho múltiples tratamientos pero aún así llegaron a la enfermedad histémica o alguna otra complicación cardiovascular entonces en este momento nos planteamos qué le podemos apreciar a nuestros pacientes que vienen de esta historia también de frustración para ellos e inclusive para nosotros como médicos cuando vemos que los pacientes no logran los objetivos les quiero traer este estudio que es un estudio de seguimiento cardiovascular de distintos estudios cardiovasculares a lo largo de la vida de 190.000 individuos donde no solamente se pone el foco en el nivel o el índice de masa corporal sino en la importancia de poder vivir más años con menos enfermedad ustedes pueden ver a la derecha del gráfico de un lado están los hombres del otro lado las mujeres como las personas con obesidad y obesidad mórbida no solamente viven menos años sino que muchos años de los que tienen de supervivencia son con enfermedad cardiovascular y todos sabemos lo que implica vivir con enfermedad cardiovascular el paciente que tiene un evento probablemente se vaya de alta con 5 drogas que antes no tomaba entonces creo que a esta pregunta que les hice qué oportunidad qué le podemos dar a nuestros pacientes tal vez la respuesta puede ser una oportunidad de vivir más pero también de vivir mejor y también en este mismo estudio se observó que más de 25 años de haber vivido con obesidad triplica el riesgo de muerte y cuál es el mensaje importante que cualquier esfuerzo que hagamos o cualquier intervención efectiva que podamos ofrecerle a nuestros pacientes con obesidad para que puedan pasar un lapso de vida años de vida libres de obesidad seguramente va a tener mejor sobrevida y una vida con menos morbilidad entonces me planteo en este momento cuáles son los objetivos del tratamiento de la obesidad por un lado prevenir las complicaciones por supuesto tratando de mantener al paciente metabólicamente saludable de ser posible también tratar las comorbilidades si las hubiera pero también evitar el estigma mejorar la autoestima y también mejorar la calidad de vida yo lo pienso un poco como una partida de ajedrez donde de un lado estamos nosotros los profesionales del otro lado están los pacientes que vienen con su historia con sus fracasos expectativas ansiedades pero ¿quién va a mover la primera pieza de este ajedrez? yo creo que un poco nos vino a dar respuesta desde que aparecen las guías de tratamiento de la obesidad donde podemos entender que hay tratamientos más efectivos y que en pacientes que tienen obesidad con un índice de masa corporal mayor a 27 con comorbilidades o mayor a 30 sin comorbilidades ya podemos pensar en ofrecerle un fármaco por supuesto siempre la base es la intervención sobre el estilo de vida pero los fármacos nos dan la posibilidad y la oportunidad de ayudar a nuestros pacientes a tomar mejores decisiones en este momento en nuestro país tenemos tres drogas aprobadas para el uso en obesidad Orlistat muy conocido un inhibidor de la lipasa pancreática la combinación naltrexona buproquibon y la liraglutida 3 miligramos yo me voy a referir en esta oportunidad a liraglutida pero primero recordando que la regulación del apetito es muy compleja que nuestro cerebro recibe accedencias de distintos órganos que informan por un lado depósito de energía y también balance energético el tejido adiposo a través de la leptina le informa al cerebro que ya están completos las reservas de energía sin embargo en las personas con obesidad existe una resistencia a la leptina existe también otras adipofinas no me voy a referir en profundidad pero también el páncreas a través de la insulina la insulina resistencia juega un rol fundamental en la producción de obesidad y de comorbilidades pero acá aparece el aparato digestivo a través de sus hormonas adipofinas que indican que indican el cerebro y dan señales de apetito y de saciedad una de las que es muy importante y de la que me voy a referir brevemente ya Marcos estuvo hablando recién hacemos un repaso rápido es el GLP-1 como sabemos GLP-1 es un análogo es una hormona que se produce en el ilión distal y como dijo Marcos se inactiva rápidamente por la enzima de PP-4 por lo cual su vida media es muy cortita alrededor de dos minutos entonces aparece el iraglutida que es un análogo de GLP-1 que simplemente es una modificación de su molécula adicionando un aminoácido entre la valina y la glicina y un ácido graso en el carbono 16 se logró que la molécula tuviera una vida media más larga y que además de enzima de PP-4 no la pudiera reconocer con lo cual no se inactiva rápidamente otorgándole así una vida media de 13 horas que le da una duración en el día de 24 entonces el iraglutida es un análogo de GLP-1 humano muy muy similar a la hormona nativa teniendo una homología estructural del 97% pero les quiero contar acá algo que es muy importante ¿por qué el iraglutida disminuye el hambre y aumenta la saciedad? actúa básicamente podríamos decir en dos cerebros por un lado en el cerebro más homeostático más biológico está más regido por el hambre y la saciedad ¿por qué? por un lado porque incrementa la saciedad a través de la percepción de plenitud posprandial ¿qué es esto? es la sensación por un lado de tener el estómago lleno porque inhibe el vaciamiento gástrico pero también actúa sobre el nivel nuclear 4 del cerebro estimulando la saciedad a través del sistema de la propia melanocortina y también disminuye el apetito y acá hay un concepto muy importante que Marcos lo nombró que es que disminuye el consumo prospectivo de alimentos ¿saben qué es eso? el consumo prospectivo es estar pensando en comida las personas con obesidad tal vez están almorzando pero ya están pensando que van a comer de noche entonces disminuye este pensamiento esta rumiación permanente sobre la comida y por eso permite tomar mejores decisiones y acá pasamos al otro cerebro que es el cerebro que está en la corteza prefrontal que va a permitir mejorar las funciones expectativas también actuando sobre el sistema de recompensa y cómo se traduce esto en la conducta poder tomar mejores decisiones de alguna manera es como poder enfriar el cerebro para poder pensar antes de comer y consideremos que una persona tiene que tomar decisiones sobre su alimentación muchas veces en el día entonces esto es muy importante para poder evaluar la eficacia y la seguridad de la iraglutida existen hubo cuatro estudios principales estos fueron el programa de ensayo clínico de fase 3 y hay cuatro estudios que son el scale obesidad y prediabetes este fue el estudio más grande que comparó iraglutida versus placebo en pacientes con obesidad y prediabetes el scale diabetes que incluyó pacientes con diagnóstico de diabetes comparando la iraglutida 3 miligramos versus placebo el scale mantenimiento un estudio muy interesante porque incluyó pacientes que ya habían bajado al menos el 5% de su peso luego del screening se randomizaron a recibir viraglutida 3 miligramos versus placebo una vez que habían alcanzado el 5% de descenso de peso demostrando un descenso de peso del 12% y por último el scale apnea de sueño que tomó un grupo de pacientes con esta patología vamos a puntualizar solamente algunos aspectos importantes de algunos de estos estudios primero contarles cómo fue el diseño del estudio scale en este caso el scale obesidad y prediabetes que incluyó pacientes como les comenté antes que tenían obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30 en este caso mayor a 27 con comorbilidades adultos mayores de 18 años y los dividió en dos ramas en pacientes que tenían prediabetes y otros que no tenían prediabetes a los pacientes sin prediabetes se los incluyó luego en un estudio de extensión al que nos vamos a referir después que nos permitió evaluar durante 160 semanas la eficacia de viraglutida 3 miligramos cuál fue el objetivo del ensayo clínico evaluar la eficacia de viraglutida 3 miligramos versus placebo en un grupo de pacientes en las dos ramas que habían recibido las mismas intervenciones en el estilo de vida una reducción calórica de 500 calorías en relación a su plan de alimentación habitual y intervenciones sobre la actividad física logrando al menos 150 minutos semanales diarios semanales de actividad física ¿cuáles fueron los resultados entonces? yo acá lo que les quiero mostrar es que entre el grupo de pacientes que no tenían prediabetes que lo vemos en las líneas grises y en el grupo de pacientes con prediabetes recibiendo viraglutida versus placebo el descenso fue igual para pacientes que tenían prediabetes y para pacientes que tenían normoglucemia es decir tener prediabetes o tener normoglucemia produce el mismo descenso de peso recibiendo viraglutida en dosis de 3 miligramos y alcanzando al final de las 56 semanas un descenso de peso del 8% comparando con placebo del 2,6 tal vez ustedes en este momento estén pensando pero bueno el 8% no parece ser tanto lo cierto es que en la práctica diaria y en pacientes donde además hacemos intervenciones efectivas sobre estero de vida este descenso es aún mayor tengamos en cuenta que estos estudios se hacen en centros de investigación donde probablemente el investigador principal no está entrenado en el tratamiento de la obesidad pero en la práctica habitual generalmente el descenso es mayor este aspecto es muy importante y se los quiero contar porque nos ayuda mucho muchísimo en la consulta diaria que se evaluó en este gráfico que les estoy mostrando empezó a observar que aquellos pacientes que habían logrado bajar a la semana 12 y acá les quiero puntualizar que son luego de 12 semanas de estar en la dosis de 3 miligramos de la dosis plena habían logrado bajar más del 5% a estos pacientes que bajaron más del 5% a la semana 12 versus los que no habían logrado bajar este porcentaje de peso se los llamó respondedores tempranos porque se vio que lograban un descenso mucho mayor al finalizar el estudio es decir que cuando vemos un paciente que al inicio del tratamiento logra buen descenso de peso podemos tener la certeza casi de que va a lograr un muy buen descenso de peso luego en el tiempo y este es el estudio que me refería al principio es el estudio de extensión porque también es una pregunta que además surge en el consultorio durante cuánto tiempo podemos mantener la eficacia de la droga y acá podemos observar que luego de 160 semanas de tratamiento la eficacia en el descenso de peso se mantiene casi constante en el tratamiento con liraglutida 3mg algo muy importante que nos mostró el estudio prediabetes de obesidad es qué pasa con los pacientes que tienen prediabetes y reciben liraglutida luego de 56 semanas en este gráfico podemos observar que todos los pacientes tanto en el grupo placebo como en el grupo liraglutida tenían prediabetes al inicio del estudio qué pasó luego de las 56 semanas el 69% de los pacientes que recibieron liraglutida 3mg lograron bajar volver a la norma glucemia es decir bajar significativamente su riesgo de tener diabetes y esto fue a tal punto que en el mismo estudio se observó que el tiempo de desarrollo de diabetes fue casi 3 veces más largo en pacientes que habían recibido liraglutida 3mg es decir que pudo retrasar la progresión a diabetes pero acá siempre nos detenemos porque una de las cosas que a nosotros nos importa mucho ustedes saben que el desarrollo de drogas para la obesidad ha tenido muchos caídos en batalla en el camino de hecho recordamos el rimonaván la sibutramina ahora recientemente se sacó del mercado acá en la Argentina directamente ni pudo llegar la lorca serina porque siempre hay muchos temas de seguridad en las drogas para el tratamiento de la obesidad entonces vamos a hablar un poco de este tema y por eso lo trajo hoy a Jorge que es un paciente como cualquiera de los que ustedes me derivan en el consultorio que tiene 51 años que pesa 127 kilos tiene un índice de masa corporal de 43.5 es decir que tiene obesidad clase 3 fue derivado por su cardiólogo porque tuvo un reciente evento cardiovascular tuvo un infarto le colocaron dos estén además tiene intolerancia la glucosa y tiene apnea de sueño y llega Jorge a la consulta siempre acompañado por su esposo ustedes saben que nuestros pacientes generalmente vienen a veces les digo voy a poner un cartelito que diga consultoría matrimonial en la puerta y muchas veces este paciente ni habla en la consulta y habla a la esposa dice pero doctora le doy todo sin sal pero tiene hambre este paciente tiene hambre porque tiene obesidad porque tiene desregulado su centro del apetito y tiene desregulado su capacidad de ejercer buenas tomar buenas decisiones por lo que les comenté anteriormente que la obesidad es una enfermedad que no es solamente comer menos y moverse más sino que implica todo un espectro de desregulación donde por supuesto también además está el tejido adiposo disfuncional entonces yo acá me quiero detener un segundito y les quiero preguntar si podemos considerar liraglutida 3 miligramos para un paciente que tuvo un infarto reciente me gustaría hacer esta pregunta entonces a los asistentes pueden votar por sí o por no bueno 62% que sí fíjense que todavía no estamos en el 100% porque justamente la medicina no es una ciencia exacta pero vamos a ver un poquito algunas cortitas evidencias bueno primero claramente y lo estuvimos viendo durante toda la presentación hoy de Daniel y de Marcos que la enfermedad cardiovascular es una altísima causa de muerte de hecho es la obesidad la enfermedad cardiovascular es la primer causa de muerte y fíjense que a más o a más índice de masa corporal mayor riesgo de muerte cardiovascular además de lo que les comenté inicialmente que el tiempo transcurrido en obesidad también implica mayor muerte o muerte temprana y mayor morbilidad acá está el estudio líder que comentó marcos excelentemente lo hizo con muchísima profundidad y yo lo traigo de vuelta porque yo les estoy hablando de obesidad y lo cierto es que la pregunta muchas veces surge si los resultados del estudio líder se podrían transpolar al tratamiento de la obesidad como vimos con Marcos se incluyeron en este caso pacientes con diagnóstico de diabetes pero lo que yo quiero puntualizar es que el gran porcentaje de estos pacientes tenía un índice de masa corporal mayor a 30 o sea 32.5 fue el promedio por lo tanto la población del estudio líder tenía obesidad esto creo que lo comentó también Marcos cuáles fueron los resultados una reducción de los endpoints de MEIS de eventos cardiovasculares mayores muerte cardiovascular infarto no fatal y acereno fatal una disminución del 13% y de muerte cardiovascular total una disminución del 22% ustedes conocen muy bien este estudio que abrió las puertas un poco al uso de GLP-1 en pacientes con enfermedad cardiovascular previa entonces para Jorge también para Jorge también podemos pensar en virabilidad en este caso en obesidad dado la población del estudio líder podemos transpolar los resultados a pacientes con obesidad quería también puntualizar rápidamente que Jorge además tiene apneada de suene y este es un dato importante porque sabemos que la apnea de sueño es un altísimo factor de riesgo de muerte súbita de muerte cardiovascular que un altísimo porcentaje de nuestros pacientes tienen apnea de sueño que es más prevalente en hombres que se incrementa con la edad y que aumenta con el índice de masa corporal y fíjense acá en el gráfico de barras que con un índice de masa corporal mayor a 40 la prevalencia de apnea de sueño llega al 80% por lo tanto siempre lo tenemos que pensar en nuestros pacientes con obesidad pero yo lo que les quiero contar acá también es que obviamente nosotros trabajamos mucho en las intervenciones conductuales en los cambios en el estilo de vida pero la apnea de sueño es una de las patologías o comorbilidades de la obesidad que necesita descensos de peso mayores para modificar el riesgo o el índice apnea hipopnea fíjense acá con un 5% que nosotros manejamos como siempre entre un 5% y un 7% reduce el riesgo de diabetes eso es cierto sabemos que con pequeños porcentajes ya logramos mejorías en hipertensión arterial dislipemia diabetes pero para la apnea de sueño necesitamos descensos de peso mayores que suelen rondar entre el 10% y el 15% para ver mejorías quiero hacer acá un pequeño resumen y algunas consideraciones prácticas que vimos que se puede indicar la hidratida en pacientes con reciente evento cardiovascular que la apnea de sueño es una comorbilidad metabólica que impacta en la salud cardiovascular y que hasta el momento la hidratida es la única droga que tiene un estudio de seguridad cardiovascular finalizado y no quiero dejar de hablar de estos aspectos prácticos para tener en cuenta en el consultorio cuáles son los posibles efectos secundarios de la droga los más importantes y más frecuentes son los efectos gastrointestinales lo que nuestros pacientes nos van a referir esto también se ve en los ensayos clínicos principalmente es sensación nauseosa es una sensación a veces de un poco de asco con la comida al principio del tratamiento mucha sensación de plenitud gástrica porque el efecto sobre la inminución del vaciamiento gástrico se produce generalmente inicialmente en el tratamiento luego va siendo tolerancia y vuelve a aparecer con cada titulación de la dosis y sabemos que se empieza con 0.6 y se titula de 0.6 1.2 1.8 2.43 en forma progresiva entonces al principio mucha sensación de plenitud náuseas vómitos se ve muy poco realmente yo no he tenido muy pocos pacientes con vómitos diarrea y constipación les diría que mano a mano se ve casi de la misma manera y como les decía antes muy relacionada a la titulación nitiesis biliar tema importante en pacientes que tienen un peso muy alto hay mayor predisposición a tener enfermedad de la vesícula biliar y esto está dado por el descenso de peso por porcentajes altos de descenso de peso y también por la velocidad de descenso de peso entonces el riesgo con liraglutida puede ser el mismo que si el paciente estuviera haciendo algún tratamiento muy efectivo para el descenso de peso ¿qué hago en la práctica diaria? siempre les pregunto si están colegios infectomizados si lo están o sea no es un problema si no no es mandatorio pero a mí en algún momento de la evolución como además le pido la ecografía por el hígado graso me gusta conocer la vesícula del paciente tener una ecografía entonces siempre lo valoro por lo menos hipoglucemia solamente en pacientes que están tratados con antidiabéticos sorales hipoglucemiantes e insulina tener en cuenta si vamos a optimizar el tratamiento de la obesidad bajar de peso mejora el control glucémico por lo tanto tengamos en cuenta este tema pero obviamente solamente en pacientes que usan antidiabéticos en poblaciones especiales adultos mayores de 65 años no está evaluado específicamente pero claramente este es un límite absolutamente flexible nosotros podemos utilizarlo en poblaciones con más edad no hay desayos clínicos en pacientes sobre 75 años pero realmente es una droga segura para población mayor de 65 años no se recomienda en pacientes con falla renal con un clínico menor a 30 tampoco es la población target obviamente los pacientes con falla renal en esta etapa suelen tener descenso de peso están más desnutridos que teniendo obesidad así que no lo elegiríamos no está aprobado en población pediátrica sin embargo hay estudios clínicos en curso y hay publicaciones pero todavía no está aprobado y en pacientes que tienen falla hepática tampoco sería una droga de elección así que no se recomienda quiero dejar algunos pocos mensajes para llevar a casa que la obesidad es una enfermedad crónica donde hay una alteración justamente en la regulación del apetito y que va a requerir tratamiento a largo plazo que cruza con recaídas que muchas veces es frustrante recidivante y que tenemos que acompañar a los pacientes que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte que el estudio es que él demostró una reducción de riesgo del 80% de diabetes eso es importante con liraglutida 3 miligramos y por último que liraglutida es el único farmaco hoy en día aprobado para obesidad con estudio de eficacia cardiovascular probada y comprobada por último que les quiero mostrar esta imagen que me gusta pensarla como que imaginemos que nuestros pacientes cargan esos libros esos libros son la carga de enfermedad el estigma las dificultades de acceso las posibilidades y que van a subir estas escaleras para llegar a sus objetivos muchas veces las van a subir las van a bajar cada vez con más libros entonces a esa pregunta que yo hice al principio ¿qué le podemos ofrecer a nuestros pacientes? yo creo que les podemos ofrecer una oportunidad de un tratamiento más efectivo con intervenciones a largo plazo y que puedan sostenerse en el tiempo así que bueno hasta acá termino muchísimas gracias por la atención una hermosa exposición creo que nos aclaraste bastantes cosas en lo que tiene que ver con el uso de la liga lutida en el paciente obeso remarcar me parece que estamos ante una enfermedad crónica que es sistémica y que como cualquier enfermedad crónica estamos muy acostumbrados a medicar otras enfermedades crónicas que impactan incluso menos en la mortalidad cardiovascular de nuestros pacientes y sin embargo hay cierto prurito a la hora de indicar drogas al paciente obeso así que a mí me parece que este enfoque que le han dado nuestros tres speakers es muy importante porque Daniel nos mostró el impacto que tiene la obesidad sobre la enfermedad medacardiovascular y después tanto Marcos como Juliana que podemos hacer con ese paciente obeso con drogas que tenemos a nuestra disposición y que por ahí muchas veces no indicamos o no estamos acostumbrados a manejar y un poco creo que hay que perderle el miedo al tratamiento farmacológico de la obesidad tenemos algunas preguntas del público voy a elegir algunas y acá nos preguntan si la hiperinsulinemia que produce la liraglutida no es la liraglutida no es perjudicial a largo plazo no agota el páncreas al liberar tanta insulina Marcos Juliana quien quiera responderlo Marcos no dale Juliana dale Juliana que tiene más experiencia bueno en realidad no produce la hiperinsulinemia en realidad mejora la secreción de insulina pero no produce la hiperinsulinemia con aumento de los valores de insulina por lo tanto ese no es un problema con liraglutida de hecho mejora el equilibrio insulina glucagón y ahí mejora los efectos antidiabéticos que tiene liraglutida entonces no es insulina como podría ser una sulfonidurea por ejemplo o un insulina secretagogo sino que mejora esta relación insulina glucagón con lo cual ahí radica básicamente su efecto antidiabético pero no produce hiperinsulinemia por lo tanto no produce agotamiento pancreásico perfecto otra pregunta es quisiera saber si el costo está cubierto para la mayoría de los pacientes o solo para los pacientes de alto nivel socioeconómico bueno es una pregunta la racha el tema del acceso es un problema claramente es un problema en este momento les digo desde la práctica liraglutida está cubierto hay algunas coberturas y prepagas los sindicatos a veces son más generosos que las prepagas SACCENDA que sería liraglutida para el tratamiento de la obesidad está cubierto por algunas coberturas por ejemplo si el paciente ingresa como a un tratamiento o a un programa de obesidad por ejemplo los nombro los pasper por ejemplo en otras coberturas hay que hacer resumen de historia clínica lo pueden cubrir en un 40% al día de hoy en pocos casos se cubre el 100% y si sin duda coincido con el colega que el acceso es un problema porque es la limitante sin embargo a veces a mi me pasa que en la consulta digo no sé si lo podrá lo podrá costear es una de las primeras cosas que evalúo porque realmente si creo que una persona no lo va a poder cubrir no se lo ofrezco directamente pero eso me es presta porque tal vez tiene alguna cobertura algún sindicato algo que pueda que lo pueda hacer así que trato de agotar los recursos bien acá hay otra pregunta en pacientes con hipertensión y diabetes tipo 2 controlada y antecedentes de pancreatitis de etiología en específica colesectomizado se le indicarían pancreatitis de patología en específica a ver si es una pancreatitis de ibiar sin duda que se resuelta no tendría dudas a una pancreatitis en específica no 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 sería el paciente de elección bien solo se pueden asociar con metforminas el tratamiento con iraglutide no se puede asociar en este momento si bien quizá no hay estudios que comparen o combinen en este momento en la práctica diaria el iraglutide se puede asociar con prácticamente cualquier antidiabético oral en cualquier antidiabético y este es el ET2 lo asociamos en la práctica si bien no hay estudios pero logramos muy buenos resultados hablando de diabetes en este caso antidiabéticos hipogliceniantes como chifon y liréas se puede asociar insulina también con el único que no se debería asociar es con los inhibidores de DTP4 en este caso si uno viene con DTP4 se suspende y se pasa a a a pero estoy hablando en diabetes ¿no? bien acá hay una linda pregunta este Marcos a ver dice luego de la cirugía variante y el descenso de peso obtenido ¿habría un lugar para agregarle a un grupo de pacientes que todavía le falta un escalón en el descenso de peso cuando se estabilizaron y también en aquellos en los que hay una re ganancia de peso luego de descartar las causas más frecuentes? es una linda pregunta no existen yo no conozco estudios después de cirugía bariátrica pero yo creo que si sería un paciente que si no todavía no ganó el descenso de peso suficiente y siente de comorbilidades se le podría indicar tranquilamente tranquilamente más si no tenemos otros factores de riesgo que están bien controlados hay un comentario en que hay muchos cardiólogos por lo menos nosotros yo cuando me presentaron esta droga es un comentario que hago generalmente los cardiólogos tenemos temor indicar porque no manejamos muchas drogas drogas que son subcutáneas o inyectables preferimos siempre podemos tener un paciente con 10 drogas bioral pero ya cuando nos hablan de subcutánea de mucho cuando debemos charla al cardiólogo ya no estamos tan de acuerdo porque muchos pacientes creen que es insulina por lo tanto hay que aclarar que no es insulina y cuando nosotros hablamos de los beneficios que produce esta droga generalmente el paciente se queda muy conforme cuando hablamos que hay un descenso de peso y explicarle muy bien que trata un riesgo más global como lo vimos anteriormente ayuda a la presión arterial ayuda a la dislipemia ayuda a un control mejor obviamente de la glucemia te cuento un caso clínico que eso se ve yo tengo una paciente que no se le indique yo que es una paciente diabética que vino indicada por un especialista en diabetes y después de unos 8 meses yo vi que esa mujer había bajado como 12 kilos y venía feliz hay estudios que comprueban lo que es la calidad de vida con respecto a la calidad de vida eso es totalmente indiscutible yo hablaba de la sonreír a esa paciente que venía con descenso de peso que venía con parámetros metabólicos mucho mejor controlado y obviamente era una paciente juliana que eso que son de descenso rápido porque en poco tiempo bajó de peso y verla sin caminar con bastón porque su obesidad obviamente tenía ya problemas osteoarticulares para mí fue una maravilla y un datito más independientemente que la paciente la droga obviamente no es fácil indicarla que hay que hacer un montón de un montón de indicaciones como dijo recién juliana a esta paciente le nombran el saccenda o le nombran justamente el victosa y cierra los ojos y no dice nada y lo va a comprar porque el objetivo que se logró es más que suficiente para seguir indicándosela si yo otro elemento perdón si, si pero si me dijo otro elemento que pega cuando uno lo menciona es que en realidad dicen no esto como si fuese una insulina y en realidad uno tiene que explicarle que esto retrasa la progresión de diabetes entonces creo que lo entienden eso que es fundamental porque el paciente obeso en general que no es diabético le tiene mucho miedo a la diabetes porque sabe que es su camino esto es un argumento bastante poderoso ¿no? yo tengo una pregunta ¿hay alguna explicación para digamos desde el punto de vista fisiopatogénico para entender por qué respondedores tempranos o no respondedores ¿hay algo que nos lo explique? entiendo la pregunta para poder tener alguna manera de predecir ¿quiénes van a ser respondedores tempranos y quiénes no? no no hay no hay yo les digo que en la práctica nosotros trabajando en obesidad abordamos mucho la conducta alimentaria ¿no? y por un lado haciendo un comentario de tu paciente Marco a ese paciente lo que le pasó es que mejoró su autoeficacia cuando un paciente mejora la percepción de autoeficacia puede hacer cambios porque siente que puede y esto justamente es uno de los efectos que tiene la irritabilidad en mejorar esto que se les contaba de las funciones asociativas siento que puedo parar antes de comer que puedo pensar y eso es súper valioso qué pacientes si bien no hay factores predictivos para decir quién va a ser respondedor temprano y quién no les digo en la práctica en la conducta alimentaria estaría la respuesta son esos pacientes que tienen alteraciones en la saciedad es poder llenarse en la comida en curso entonces los que tienen alteraciones en la saciedad necesitan comer perdón al revés los que tienen alteraciones en la saciación que es la comida en curso comen porciones muy grandes a esos pacientes con irritabilidad les van muy bien porque es el factor de la conducta alimentaria sobre la que más trabaja pero también trabaja sobre la saciedad los espacios entre comidas entonces cuando el paciente tenga más alteración en estos componentes del apetito es al que mejor le va a ir al paciente que no va a bajar tanto es aquel paciente que dice yo no como nada y engordo el paciente que quizá tiene el detalle el picoteo chiquito y otro tema que lo veo en la práctica baja mejor de peso los pacientes que tienen obesidad más central más hipocardio metabólica que las pacientes con obesidad más sinoida esa obesidad es más difícil todavía de controlar y suele tener otro aspecto conductual también son pacientes que tienen más apego al picoteo al training son como hay algo ahí en la conducta que también está dando vuelta que nos permite predecir un poco pero básicamente lo que nos da la atención es la conducta alimentaria el que coma porciones grandes es el que mejor le va a ir con con mirabilidad perfecto una una pregunta con una reflexión a Daniel muchas veces yo creo que este al paciente obeso no se lo estudia desde el punto de vista y lo dijeron de alguna manera los tres para estimar bien el riesgo cardiovascular de hecho un paciente con obesidad se tiene que hacer se tiene que ver cómo está el hígado haciendo una ecografía abdominal sí o sí pero también hay que pedirle un perfil lipídico ampliado que habitualmente no es solicitado para ver cómo están las APOB las lipoproteínas pequeñas A etcétera ¿cuál sería una recomendación en prevención primaria para estos pacientes Daniel que creo que merecen una un manejo especial en realidad el perfil lipídico que se debe pedir en estos pacientes es el clásico lo que acá nos puede ayudar mucho es lo que es el colesterol no HDL porque en estos pacientes el colesterol no HDL está elevado y puede ser un marcador de riesgo importante pero alguien planteó preguntas de restricciones económicas que Diana habló de accesibilidad al medicamento y lo mismo pasa con los estudios y los métodos complementarios en cuanto a accesibilidad y financiación entonces estos pacientes deben manejarse con el perfil lipídico clásico y debemos dar valor al colesterol no HDL como marcador de riesgo recordando que siempre los objetivos son 30 miligramos por decilitro por encima de colesterol N20 quería hacerte un comentario para que quede claro esto de la insulina para que no genere confusión es muy importante conocer el mecanismo de acción de estos medicamentos las hormonas las hormonas incretinas que son dos GLP-1 y SHIB se secretan en el intestino delgado solo frente al estímulo del alimento no están estimuladas permanentemente y esto es muy importante por lo tanto el estímulo que generan las hormonas incretinas para secretar insulina y inhibir la secreción de glucagón no es algo que ocurra constantemente sino que solo ocurre cuando hay dieta de alimentos esta es una diferencia muy clara con lo que dijo Juliana respecto a las hormonas que son insulino estimulantes las drogas que son insulino estimulantes como las sulfonidureas y las metidilíneas eso es una primera diferenciación o sea que estas hormonas no producen secreción permanente de insulina estas hormonas tienen una vida media muy cortita de dos minutos nada más tres pueden ser y que es lo que hacemos nosotros cuando damos agonistas de GLP-1 lo que hacemos es aumentar los niveles de GLP-1 cuando hay ingesta de alimentos nada más por lo tanto el estímulo insulínico y antiglutagón cura mientras se desarrolla la ingesta y el metabolismo de la ingesta y nada más es decir que no hay niveles elevados de insulina de 24 horas como pueden producir otras drogas y por lo tanto este miedo que manifestaba Pablo de si no incrementa y que no genera un agotamiento de páncreas está claramente demostrado que esta familia de drogas no genera agotamiento de páncreas como si pueden hacerlo las sulfonilureas y las metiluminas así que no tengamos miedo con estas drogas ni a las lipoglucemias ni al deterioro pancreático dosis máxima de lira en paciente diabético sería de 3 miligramos por día otra pregunta en diabetes la dosis recomendada es 1.8 porque los estudios para diabetes demostraron que con 1.8 el efecto antidiabético se alcanza y no es mayor a mayor dosis por lo tanto en diabetes con 1.8 es la dosis recomendada ahora si un paciente tiene obesidad y diabetes que es lo que sucede habitualmente uno podría darle liraglutida 3 miligramos solamente que tengamos en cuenta que las coberturas cubren liraglutida 1.8 para pacientes con diabetes la mayoría si está aprobada por lo tanto si tenemos pacientes con diabetes nos conviene también para su acceso indicarle liraglutida 1.8 yo quería hacer rápidamente Miri si me dejas un comentario en relación a la cirugía bariátrica es verdad que es un nicho interesante primero para la preparación a la cirugía bariátrica porque saben que tienen que bajar el 10% del peso para poder operarse y como le preguntaste a Marco si es cierto después de la cirugía vemos que realmente existe reganancia de peso y se está utilizando hay algunos trabajos también pero es verdad que no están tan difundidos como dijo Marco y se usa mucho también inclusive se empezó a usar antes de que hubiera evidencia porque la diferencia entre el CLP1 nativo que se obtiene en la cirugía bariátrica que si bien al principio se potencia por las modificaciones anatómicas que hacen que el hilo distal quede más accesible y la secreción de CLP1 nativo inicialmente es mayor eso después se agota y además sigue teniendo esa vida media corta por lo tanto el análogo de CLP1 y la glutida tiene un lugar en los pacientes con reganancia bastante interesante y otra pregunta con respecto al tiempo de duración en el tratamiento y cuando se suspende la lira glutida la reganancia del peso bien es una pregunta que vamos a tener en el consultorio el tiempo puede ser prolongado de hecho el estudio scale de extensión tiene 160 semanas o sea que son 3 años y venimos de lira glutida para tratamiento de diabetes hace 10 años aproximadamente con lo cual podemos sostener al paciente tener un tratamiento prolongado teniendo en cuenta que la obesidad es una enfermedad crónica por lo tanto podríamos decir que un tratamiento para la obesidad como enfermedad crónica tiene la misma duración que un tratamiento para la hipertensión como enfermedad crónica ahora los pacientes nos van a preguntar yo quizá a veces le suena fuerte para toda la vida entonces le digo bueno vamos a trabajar aprovechando la medicación que te va a ayudar a tomar mejores decisiones y afinar la percepción de sociedad vamos a ir trabajando los hábitos en la medida que haya un buen enganche con la actividad física con la alimentación vamos a ir viendo lo que hacemos con la medicación pero en general los mismos pacientes prefieren sostenerla en el tiempo porque les da mucha seguridad para poder sesionar los cambios y les voy a decir que el hecho de que esté inyectable sin cutánea no es una barrera porque es tan chiquita la aguja y cuando ven que es tan fácil realmente no genera ningún tipo de barrera para el uso bien bueno y si les parece la última pregunta dice muy linda las tres charlas quería saber si se puede indicar en pacientes con obesidad sin otro factor de riesgo asociado como prevención primaria si por supuesto por supuesto está aprobada con un índice mayor a 30 en general cuando hablamos de comorbilidades que decimos 27 más comorbilidades todos pensamos en comorbilidades metabólicas pero la verdad es que nuestros pacientes con obesidad o tienen artrosis de rodillas o tienen hígado graso o tienen apnea de sueño o sea si la buscamos la tiene es muy raro encontrar una persona con obesidad que no tenga alguna comorbilidad no solo metabólica funcional en estado anímico en otros aspectos de la vida y de la salud bueno si les parece a mis compañeros de camino después de 1 hora y 34 de webinar hemos hecho un repaso muy lindo de lo que es el abordaje de la obesidad en el paciente con enfermedad cardiovascular sabiendo nos vamos con los mensajes finales de ustedes a casa que nuestros pacientes obesos hoy en día tienen posibilidades terapéuticas ciertas que nos van a ayudar en el manejo del peso en mejorar su calidad de vida pero sin duda también en lo más importante que es disminuir su riesgo cardiovascular así que yo les quiero agradecer especialmente a Daniel a Marcos y a Juliana y por supuesto al laboratorio Novo Nordis por brindarnos esta posibilidad de poder disfrutar de estos tres excelentes speakers para abordar esta temática y a toda la audiencia que han sido bastantes los participantes que nos han acompañado a lo largo de esta noche muchísimas gracias buenas noches y hasta el próximo webinar de SPAC no olviden aquellos que quieren contestar las preguntas acá en la dirección para entrar a contestar las preguntas para ampliar el puntaje para la certificación de especialista por la Federación Argentina de Cardiología en nombre de nuestra Federación muchísimas gracias muchas gracias a todos saludos gracias hasta luego buenas noches saludos